Kerem Bursin, porque su padre no quería que se convirtiera en actor. El actor que da vida al protagonista de la exitosa telenovela turca contó cómo reaccionó su familia cuando les dijo que quería dedicarse al mundo de la actuación. Sin duda, verlo al lado de Hande Ersel, Eda Gil dice en la serie, no sólo cautiva a todos pues el hecho de saber que ese amor en la ficción traspasó las pantallas hace que quienes ven la producción se queden aún más enganchados a los episodios. Sin embargo, el histrión de 34 años reveló que cuando su padre se enteró de que quería seguir su camino en el mundo de la actuación, él se mostró en contra, pero decidió respetar su decisión. ¿Por qué el padre de Kerem Bursin no quería que sea actor? Durante una entrevista con Hikaiye de Kalmasin, el protagonista de The Love is in the Air contó la razón que llevó a su padre Pamir Bursin mostrar su negativa cuando le dijo que quería vivir de la interpretación. Mi familia no quería que sufríese las dificultades de esta profesión. Mi padre nunca quiso que fuese actor. Mi madre siempre me apoyó, pero, al final todos respetaron mi decisión, narró el histrión nacido en Estambul. Pese al temor de que su hijo sufriera en la industria, dejó de lado sus preocupaciones y optó por respaldarlo, y poco a poco su visión comenzó a cambiar cuando vio a Kerem iniciarse en diversas producciones. Estoy muy contento con mi situación actual. Soy tremendamente afortunado. Estoy haciendo el trabajo con el que soñaba cuando era niño, contó emocionado en la entrevista el actor, de acuerdo con una publicación de Sensacine. Cine Atraído por la actuación desde niño Desde muy pequeño, Kerem Bursin sintió atracción por el mundo de la actuación, al punto de convertirse en su mayor pasión. De hecho, fue elegido mejor actor de teatro en una competencia de la escuela secundaria en los Estados Unidos. Estudió marketing, para contentar a sus padres, luego de que éstos le pidieran que tuviera un plan B en caso no prosperara su carrera como actor, y si bien le divertía mucho su profesión, no era lo suyo. Mi madre encontró la Universidad Emerson College, que es muy conocida por su programa de interpretación. Estaba rodeado de muchos directores muy talentosos y actores que querían grabar lo que fuese donde fuese. Era como un pequeño Hollywood. Estudiaba marketing durante la semana y en los fines de semana era como otro estudiante de cine, contó en una entrevista Twitch, Film. Además de dedicarse a la actuación, se está haciendo un camino como productor. En 2017 fundó Braeborn Films con el fin de apoyar la visión de diferentes creadores.